¡Gracias! Este soy yo hace exactamente dos semanas. Las imágenes que ustedes vieron sucedieron dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, no en la calle, dentro de la Asamblea Nacional. Se trata de la tercera vez durante este año 2013 en que he sido golpeado dentro de la Asamblea Nacional. El 22 de enero, el 16 de abril y las imágenes del 30 de abril. Estas, por cierto, son las únicas imágenes documentadas que tenemos de lo que ha sido la violencia dentro de la Asamblea. Junto conmigo, otros diputados como María Corina Machado, Américo de Gracia, William Dávila, han sido golpeados por los diputados oficialistas que han originado una situación de destrucción de la naturaleza democrática en el país porque el presidente de la Asamblea, un teniente, por supuesto, llamado Diosdado Cabello, se ha dado la tarea según la cual cuando uno va a solicitar el derecho de palabra en la Asamblea Nacional venezolana, él trata de someterte a un examen. El examen es si tú reconoces como legítimo o no a Nicolás Maduro, la persona que sucedió a Chávez en las elecciones del 14 de abril y unos resultados que aún estamos peleando en Venezuela. Nosotros como diputados, obviamente, nos hemos negado totalmente a ser sometidos a ese examen de conciencia. Como consecuencia de eso, hemos recibido golpizas dentro de la Asamblea Nacional, se nos ha execrado de todas las comisiones de trabajo la Asamblea Nacional, se nos ha quitado el sueldo como diputados, y este último episodio ha llevado a que en este momento en Venezuela no haya Asamblea Nacional. Tenemos más de un mes sin que se reúna el Parlamento venezolano. Las palabras que les quiero decir hoy son fundamentalmente dirigidas a muchos de ustedes que quizás tienen una idea distinta o romántica de lo que sucede en mi país, Venezuela, en la llamada Revolución Bolivariana. Yo quiero presentarles la otra cara de la moneda, lo que vivimos allá, lo que vivimos en carne y hueso allá, más allá de la propaganda oficial. Al final, uno está en política y como político uno está acostumbrado o tiene que estar acostumbrado a todo. Y por eso, al final, los golpes que uno recibe son los golpes de quien está en este difícil oficio. Pero lo más duro son los golpes que reciben los venezolanos. Yo quiero recordarles que nosotros somos el país que quizás tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Sin embargo, nuestra historia es la historia de un país pobre y de un país rico al mismo tiempo. Cuando usted va a cualquier supermercado a comprar cualquier producto, en este momento estamos viviendo la escasez más profunda de los últimos años. La gente no tiene dónde comprar. Esta foto, por ejemplo, esta foto tiene apenas unos cinco días. Es la cola que están haciendo venezolanos, miles de venezolanos, en todas las partes del país, para tratar de adquirir la harina de maíz, que es el producto básico venezolano con el cual comemos nuestras añoradas arepas. A las personas se les marca en el brazo mientras están esperando para que puedan comprar esa comida. En una situación en la cual, teniendo todo ese dinero, habiendo entrado en Venezuela durante estos últimos diez años más de un millón de millones de dólares y adicionalmente, teniendo una deuda que se ha multiplicado por cinco de casi doscientos mil millones de dólares, el gobierno está en la bancarrota. No hay absolutamente dinero en Venezuela, sino lo que ha habido es una gran devaluación. El desempleo está absolutamente rampante, sobre todo entre los más jóvenes, que llega casi al 25% del paro entre los jóvenes y la gente cada día se ha hecho más dependiente del Estado porque el gobierno, el Estado petrolero se ha ido comiendo y carcomiendo la iniciativa privada. Lamentablemente, quienes son víctimas son los venezolanos, que no tienen ni dónde comprar comida, ni dónde trabajar, ni dónde progresar, ni dónde construir sus sueños. Todo copado por el petroestado que pretende ser el dueño de la vida entera de los venezolanos. Estos son los números que le ponen a las personas en las colas. Algo inédito para nosotros. Para que la gente pueda comprar y acceder productos, los marcan como un campo de concentración para que tengan que hacer luego colas en las cuales, si tú no eres del partido de gobierno o no eres leal al partido de gobierno, simplemente no tienes el acceso a poder ir a los mercados en los cuales puedes conseguir los productos. Es decir, un apartheid político en el cual estás etiquetado. Solo el que presenta la lealtad al gobierno puede acceder a los programas sociales, solo el que puede acceder a los programas sociales puede comprar en esos abastos del gobierno, solo estas personas son los que están sometidos a esta humillación de tener que enumerar sus brazos para poder adquirir los productos. Ahora, esto no es solamente esta violencia económica que vive el país, también está la violencia social. El gobierno ha creado estos grupos, se llaman los colectivos, les ponen nombres hermosos, colectivos con los nombres de los próceres del país. Sin embargo, no es otra cosa que grupos armados que están en las comunidades del país, que son una alianza clara entre criminales y grupos paraestatales, que lo único que buscan es el control social. Cualquier persona que proteste en la comunidad tendrá una visita de estas personas. Cualquier persona que busque tener una voz disidente será sometido a lo que significa esta violencia de base, unida al crimen, siendo Venezuela un país totalmente anárquico e impune. Incluso los niños son utilizados en este proceso de ideologización. Al salir esta foto que fue tomada por uno de los colectivos en una zona de Caracas en la cual no entra el Estado, la excusa del gobierno fue que se trataba de una fiesta de carnaval. Pero el cinismo está precisamente en este adoctrinamiento, en este armar al pueblo para defender una revolución que no es otra cosa que el robo de la riqueza nacional para un uso de una agenda política extranjera y que lo que hace es construir a base de los venezolanos. Todo esto destruyendo incluso los valores más tradicionales de nuestra sociedad, destruyendo lo que significa el sentido de la paz, el sentido de la convivencia o el sentido del respeto a la conciencia de los demás. Pero además de esta violencia política está la violencia del crimen. En Venezuela en los últimos años, para que ustedes tengan una idea, de acuerdo a cifras oficiales, hay una pena de muerte como lo veíamos ahorita en el caso de Irán, pero se trata de un país en el cual en los últimos 12 años han asesinado de acuerdo a cifras oficiales a más de 180.000 personas. Cifras oficiales, 180.000 personas asesinadas. Esto significa prácticamente un asesinato cada hora en Venezuela. El año pasado hubo más de un asesinato a un policía diario. Todos los días muere más de un recluso en la cárcel. Cada hora asesina a un venezolano en Venezuela. El año pasado solamente hubo 8.000 secuestros en el caso de Venezuela. Se ha multiplicado por 45 veces el número de secuestros. Y esta violencia del crimen asociada a la violencia política lo que crea es un clima de terror completo en la sociedad. Desde hace años en Venezuela no se controla ningún acto del poder público. El 95% de los fiscales son provisionales en Venezuela y todos ellos simplemente están al servicio de lo que significa un partido político. Los jueces también son provisionales y se les pide invocar al presidente Chávez en su revolución. Nosotros tuvimos unas elecciones recientemente y en esas elecciones nosotros logramos estar apenas a lo que es el triunfo democrático en cualquier país normal. Sin embargo a los empleados públicos se les quitaba los teléfonos en el trabajo se les quitaba la posibilidad de acceder a su Twitter o a su Facebook cualquier sospecha de quien haya votado por la oposición por Enrique Capriles era inmediatamente votado de su trabajo. A las personas que se le otorgó casa que nunca le dan el derecho a propiedad sino son simplemente unos pisatarios en su casa también la sospecha de haber votado por la oposición eran expulsados automáticamente de sus hogares simplemente por haber votado por la oposición las personas que están en los programas sociales es imposible que puedan pensar diferente. Esa realidad del terror en lo social en lo político en lo económico en la violencia social en la violencia institucional está creado simplemente por una revolución que simplemente se cayó que es falsa y una vez que Chávez ha desaparecido uno comienza a ver las tramoyas de lo que es la realidad del poder de la intervención total de La Habana y del régimen de los hermanos Castro metido en Venezuela de lo que es el uso del petróleo como un arma simplemente para lograr el favor de los distintos países de la región frente a esta realidad nuestro camino ha sido construir una rebelión democrática con una premisa difícil pero no imposible y es que nosotros podemos vencer democráticamente a un sistema que no es democrático y hemos ido logrando avanzar construyendo una nueva mayoría sembrando un mensaje de esperanza estableciendo esta lucha dura de la verdad contra la mentira en todos los rincones del país y hemos logrado crecer y crecer a pesar de tener la autocensura más grande en los medios a pesar de tener toda esta violencia social a pesar de tener esta sucursal del régimen cubano en Venezuela a pesar de tener esta siembra del miedo y la división hemos ido creciendo y creciendo y creciendo y hemos ido conquistando y superando los obstáculos de un sistema totalmente parcializado y totalmente oscuro aún estamos peleando las elecciones del 14 de abril tenemos un liderazgo claro y unido que estamos ahora tratando de llevar a otros países de la región y de eso se trata y estamos absolutamente seguros que este gobierno del terror este gobierno de la confrontación este gobierno del miedo y la división de los venezolanos será superado por esa fuerza que tiene nuestro pueblo Ana Jaret decía que quien tiene el poder no necesita la violencia nosotros tenemos la mayoría tenemos la legitimidad y el gobierno solamente tiene una legalidad totalmente secuestrada y de eso se trata nuestra lucha de mover la conciencia de los venezolanos quizás muchos de ustedes tenían una visión distinta o romántica de lo que es la situación venezolana les pido por favor que profundicen y se den cuenta que más allá de la propaganda hay un pueblo que sufre mayoritariamente los embates de la división del odio y de la exclusión volviendo a lo que fueron mis golpes tuve la bendición de tener afortunadamente aquí está mi esposa Daniela cuatro hijos al mismo tiempo cuatro illizos y una vez que me pegaron la gran pregunta que yo me hacía era ¿cómo le explico yo a ellos lo que pasó? no sabía y llegué esa noche a la casa y tuve que inventarle como la película de Bellini La vida es bella que estaba montada a una biblioteca y me cayó un libro en la cara quizás conversaciones en la catedral un libro grande me imagino y ellos no creyeron pero lo importante es que uno pueda vivir en un país donde no tenga que cotidianamente mentirle a los hijos sobre lo que está pasando sino que ellos tengan la oportunidad de vivir en paz de vivir con tranquilidad de unirse a esta lucha que tenemos todos por la libertad y por la justicia muchas gracias aplausos